Y que locura Tengo tiempo para amanecer Tengo tiempo para entender Que es la forma de mirar las cosas cuando llegan Hace que se queden de otra manera en vos Y es la forma de nombrar las cosas cuando queman Lo que hace que se escriban de otra manera en vos Se quedan con vos Tengo tiempo para elegir Tengo tiempo para compartir Porque es tu forma de mirar las cosas cuando llegan Hace que se queden de otra manera en vos Y es tu forma de nombrar las cosas cuando queman Hace que se escriban de otra manera en vos Se quedan con vos Porque es tu forma de mirar las cosas cuando llegan Lo que hace que se queden de otra manera en vos Y es tu forma de nombrar las cosas cuando queman Lo que hace que se escriban de otra manera en vos Se quedan con vos La línea del mix 45 45 45 45 45 ¡Gracias!